¿Quién era aquella mujer que venía con vos en el auto? ¿Quién era? Una enfermera. Heifel se llamaba el médico. Heifel. No me acuerdo, Alicia. ¿Cómo crees que me acuerdes? ¿Cómo no te vas a acordar del médico que te dio a Gaby? Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. Nosotros empezamos a firmar antes de que Alfonsín tomara el gobierno, pero se hablaba de que venía la posibilidad de una elección y la democracia y todo, pero se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba, no se tenía. En las calles estaba lo que se ve en las tomas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso que es real está tomado desde una terraza antes de que se fuera el gobierno militar. Y muertos de miedo lo estábamos haciendo. Yo le dije que no 80 veces a Puenzo, que no iba a hacer esa película, que había vuelto del exilio, que no quería volver al exilio, que me matara. O sea, y al final lo hablé con mi marido, con nuestro hijo. Llegamos a la conclusión que era, bueno, era una obligación ciudadana, no tenía nada que ver ya con lo actoral. Yo no disfruté actoralmente nada esa película. Fui como quien va a algo que uno tiene que hacer, porque a mí me decía la mayoría de la gente, como a Puenzo y como... Eso no ha pasado, eso no es verdad. No, se ha hablado mucho, no es cierto. Por Dios, hay gente que todavía, algunos con mala intención, pero otros genuinamente pensaban que no habían pasado cosas así. Siempre creí lo que me dijeron, pero ahora no puedo. Si no sé quién es Javi, es como si nada fuera cierto. A mí lo que me interesó muchísimo del libro de Puenzo y cómo lo fue llevando la película, es que no tomó el lugar de las víctimas. Entonces, se entró la película en los victimarios. Entonces, había la alegría de la impunidad. El personaje de él, de ella, o sea, felices con una niña que no era de ellos, pero era de ellos. ¿Quién era? No importaba. O sea, no importaba para mi personaje. Para el personaje de Alterio, sabía perfectamente. Y justamente pensaba que lo mejor que le podía pasar a esa criatura era estar con ellos y no... Era muy interesante las reacciones que sucedieron. Después de que se estrenó, hubo gente que se me acercó, gente incluso conocida por todos nosotros, que me decía, yo me enteré por primera vez de esto. Algo había oído, pero no quería creer que era cierto.